Hola, hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, es viernes, ay qué rico, ¿no? Bueno, sabemos que hay muchas motivaciones y también vale más que le encuentre un motivo para seguir viviendo con una actitud positiva. Pues vamos a iniciar en este programa, fíjense nada más, miren nada más a quién tengo aquí, a Santa Rita de Casia, hoy es su día, así que hay una historia muy maravillosa y también de Santa Joaquina, Santa Julia y hay muchas santas más y sobre todo fueron mujeres casadas, tuvieron hijos y bueno, una larga historia llegaron a ser santas, así que hay una buena oportunidad y la frase del día, fíjense nada más, lo que dijo Pablo Coelho, solo una cosa convierte en imposible un sueño, el miedo a fracasar, yo creo que eso es muy valioso y ahora vamos a ver los temas porque tenemos invitados muy especiales, pues vamos a hablar sobre problemas y soluciones de familia con Belinda Cárdenas y además pues viene Narda Carlin sobre las uñas de verano, así que quédense con nosotros, esto es Abrazando la Vida. Oiga, pues de verdad, es que pronto se hizo viernes, ¿verdad? Bueno, pues eso quiere decir que estamos viviendo, la gente que no hace nada, o la gente que tiene muy pocas cosas que hacer, el día se le hace largo y la semana pues es eterna, en cambio cuando uno está así ya es viernes, pues si ya es viernes, fíjense bendito Dios, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas en donde colocar los ojos y sobre todo las manos, hay que estar ocupado del pensamiento y del cuerpo también porque luego ahí vienen las ideas de que ando oyendo pasos en la azotea que se anda la lechuza negra, que se me tiraron tierra del panteón en la... déjese de esas cosas, esa es gente pues que le falta ocupación, ¿ok? Bueno, y también terapia, le llaman terapia ocupacional, ocuparnos y pues hay muchos motivos para poder hacer cosas y pues fíjense que ahora pues con todos estos festejos, la cuestión de aniversarios, celebraciones, cumpleaños, los onomásticos y pues hay personas que dicen pues no profe yo no, ni cumplo años, ni me graduo, ni me caso, ni me piden, ni me dan, o sea todo este tipo de historias, aquí la cuestión es que usted tiene que celebrar su propia vida, el hecho de haberse levantado hoy y poder respirar, eso ya es un milagro, en otras familias no sucede lo mismo, hay personas que ya partieron y pues dejan un dolor, un vacío, un duelo, pero pues ahorita nosotros tenemos que poner los ojos en la vida y yo creo que eso es lo maravilloso, conéctese con lo que tiene, yo no sé en donde vive, en el campo, en la colonia, en un tercer piso, en el fondo, adelante, tiene patio, no tiene patio, tiene perro, tiene agua, tiene luz, o sea, con qué es lo que yo sí tengo, los recursos internos, yo me tengo a mí mismo, sí, yo creo que eso es lo importante y desde ahí, qué es lo que quieres hacer por 24 horas, aprendamos de los alcohólicos anónimos, de esos 12 pasitos que tienen ellos, que trabajan por 24 horas, profesor, por 24 horas, un paso a la vez, un paso a la vez, no se angustien, desde el momento en que ya empezamos a ver que, ay, qué va a pasar de aquí a diciembre, qué va a pasar para el año que entra, tranquilo, bájele la ansiedad, bájele, 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 no se mueva desde el miedo, muévase desde el amor y desde la gratitud, sí, el miedo, ahora sí como dijeron por ahí, el miedo no anda en burro, verdad, pero lo importante es la alegría, la paz, la tranquilidad, la serenidad, agárrese por un, no sé, un área que tenga ahí en su casa, un cuarto, una pared, un rincón, qué es lo que voy a hacer, qué cosas tenemos que elaborar ahí, pues voy a limpiar, voy a sacudir, voy a cambiar, voy a trapear, voy a tirar, voy a, bueno, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, esa es la terapia ocupacional, las personas que tienen años cuidando, limpiando, manteniendo y conservando su casa, pues lo saben perfectamente, sí, incluso si se apaga el foco, se apaga la luz, sí, saben perfectamente dónde tiene el café, el azúcar, el cuchillo, los tenedores, pues porque conocen perfectamente el espacio, eso es orden, el orden empieza acá en la cabezota y luego se proyecta en el espacio, pero pues bueno, hay gente que no trae ni orden ni en la cabeza ni en el espacio, pero bueno, son costumbres, son prácticas y son hábitos, así que eso, ¿se puede desarrollar, profesor? Por supuesto que se puede desarrollar, afortunadamente, todos los psicólogos que nos acompañan en este programa, coinciden en que las costumbres, sí, los hábitos, cuando se repiten, transforman una conducta, sí, pero a veces tenemos hábitos tóxicos, que nos afectan la salud, los cambios para poder superar alguna situación, bueno, pues en un momentito más, ya la psicóloga Belinda Cárdenas va a estar aquí con nosotros acompañándonos, sobre hablar sobre situaciones problemáticas y cuáles pueden ser sus soluciones en la familia, en este periodo, sí, de cuarentena, es común que existan pues estas crisis, son situaciones, ¿sabe qué señora? Son situaciones mundiales, no es nada más su casa, su barrio, su colonia, es todo el mundo, todo el mundo estamos aprendiendo de una manera pues muy rápida, sí, porque todos los sistemas se simbraron, todos, todos se vino en crisis, pero pues acuérdese, crisis viene de crecer, hay que crecer, yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos pues todos, de una u otra manera y pues también recordar que hoy es un día muy importante a nivel internacional, sí, es el día de la diversidad biológica, sí, incluso pues ahora con esta cuarentena a nivel mundial nos hemos dado cuenta, cuando el hombre se resguarda en su casa, muchas especies que estaban en extinción se han vuelto a reproducir, eso es increíble, o sea, ahí vamos a ver quién es el virus, sí, quién es el que destruye y sobre todo pues ahora estamos viendo qué importante es este objetivo que es el de crear conciencia de la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos, cuando nosotros rompemos con uno de los eslabones de la cadena, pues también estamos rompiendo con nuestra salud, nuestra seguridad, yo creo que eso también es muy valioso y qué bonito es cuando esta cultura, los niños pequeños empiezan a tomar ese respeto pues por los insectos, los mamíferos, los reptiles y todos los animales que puedan tener ellos pues en alguna granja o poderlos observar, sí, eso va de acuerdo también a la cultura de los padres y los valores de la conservación de la naturaleza y de la mano, no nada más son los animales, también las plantas, el ambiente, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Da a veces pendiente, no, porque tenemos estudiosos muy jóvenes, biólogos, ingenieros ambientalistas, chicos que dan la vida por defender los ecosistemas de todo nuestro país, sí, fíjense bien, aquí tenemos pues personas muy inteligentes que están promoviendo todo lo que es la ecología, pero desgraciadamente muy pocos los escuchamos y empezamos no por la defensa de alguna especie, sino por la conservación de la limpieza, la salud, hacia dónde tiramos la basura, cómo cuidamos los patios de nuestras casas, las especies que tenemos ahí cerca, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un, es una vida, es un estilo de vida, la ecología es un estilo de vida, así que todas las personas que nos han acompañado aquí en este programa y gente de aquí de Piedras Negras que son hombres y mujeres, por ejemplo, los nutriólogos que están dirigidos hacia la, los vegetales, las frutas, bueno, tantas cosas naturales que nos están haciendo volver a ver la tierra con respeto, como la gran madre que nos da la vida y nosotros, pues a veces la contaminamos de una manera inconsciente y algunos también consciente, tirando la basura y pues yo creo que desde aquí un abrazo a todas estas personas, porque es toda una gama de profesionales que nos van enseñando poco a poquito cómo valorar la tierra, poner un huerto, sobre todo un huerto familiar, ver cómo la abuela o mamá o papá siembran alguna plantita y los niños se van cultivando en esta cultura de la biodiversidad y nosotros somos parte también de este gran ecosistema, eco, eco quiere decir casa y la tierra es la única casa que tenemos todos, sí, para vivir, así que hay que cuidarla y pues con esta, con esta ideología, sí, es como se están formando pues muchos nuevos programas que no habían funcionado gracias a esta crisis que el mundo nos arandió a todos, donde la naturaleza también es parte de nuestra vida y nos habíamos olvidado de ella, así que nos vamos a ir a un corte, usted no se mueva de ahí, tiene la oportunidad de correr a traer un lápiz porque Belinda ya está aquí, esto es Abrazando la Vida. Muchos de nuestros compañeros son agredidos física y psicológicamente. Si nos ven que nos echan cloro, que nos saquen el transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México Ahora, los apoyos sociales a adultos mayores, a las personas con discapacidad permanente, y las becas a los estudiantes, son derechos garantizados en la Constitución. También, la atención médica integral y gratuita. No son concesiones ni prebendas. Con la reforma aprobada por el Senado, las y los mexicanos más vulnerables, estarán más protegidos, y tendrán un mayor acceso a la educación, la salud y el bienestar. Senado de la República, cercanía y resultados. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy, reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos, contamos todas. Contamos todos. En Coahuila, seamos responsables. Para combatir la pandemia, quédate en casa. Si eres parte del sector de la población más vulnerable, no salgas por ningún motivo. Pero si necesitas salir, utiliza un cubrebocas. Además, recuerda lavarte bien las manos. Mantén limpio tu hogar. No recibas visitas. Pida ayuda si necesitas algo de afuera. Y para cualquier emergencia, llama al 911. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte. Coahuila es. Yo salgo de mi casa usando cubrebocas. Porque amo a mi familia y valoro tu vida. Además, lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial. El coronavirus lo puede portar cualquier persona. Protégete. Quédate en casa. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bueno, pues ya estamos aquí en Aversando la Vida y le damos la bienvenida a Belinda Cárdenas. Beli, ¿cómo estás? Coco. Sabemos que con un trabajal, pues ya como terapeuta y como madre de familia, ¿verdad? Sí. Pero pues bueno, vienes a compartirnos estas situaciones que se están viviendo en muchos de los hogares. Situaciones que para algunos son conflictuadas, ¿no? Que dicen, pues ya no sé si gritar, callarme, aguantarme o a ver qué hago. Pero, ¿cuáles serían, por ejemplo, las soluciones para irnos paso a paso? Así es. Bueno, pues una de las soluciones que voy a hablar sobre un poquito el problema, lo voy a plantear la solución. Muy bien. En cuanto a lo que es la parte de la frustración, que ahorita se está presentando mucho o sí, que ya nos sentimos rebasados en cuestión, por ejemplo, de que ya decimos muchas veces lo que se tiene que hacer y nadie nos hace caso. O que ya la situación también es tan repetitiva, por ejemplo, todos los días hago lo mismo, estoy cayendo en la rutina, estoy planteando ya, digamos, que yo también, como dices tú, ya estoy pasando ya de la orden al grito o incluso ya estoy, ya utilizo muchos manazos o cosas así que no van a ayudar o que no van a poder, digamos, que no va a ser algo muy positivo que el niño recuerde de que estuvo encerrado o que su mamá le estuvo pegando. Esas cosas realmente son ya como que tocar una fibra muy, muy delicada. Yo creo que sí debemos de tener un alto nivel de autocontrol, ¿no? La frustración y el autocontrol van de la mano, digamos que la solución es el autocontrol, ¿no? O sea, si la frustración se da en casa, si yo estoy siempre frustrada, amargada, muchas mamás me han comentado, es que ya estoy molesta todo el día, ya estoy en el punto donde me hablan y ladro, así, ¡bam! Entonces, la frustración, claro que provoca un poco de baja tolerancia y amargura. Oye, Beli, pero por ejemplo, ahorita, es muy común eso, ¿verdad? Ya se los he repetido mil veces y no me escuchan y no me obedecen. Hay gente que explota, pero también hay gente que implota. Ah, sí, la gente que implota es de las más peligrosas, porque cuando explotan lo hacen de una manera muy irracional. O sea, pierden el control de una forma muy lamentable donde agreden, se autoagreden, desplazan hacia objetos, o sea, son de las que empiezan a tirar todo por la casa, corren a todo mundo. Esa es la gente que implota, o sea, que se va guardando, como dicen, las piedritas en el morral y ya al final tiran piedras por todos lados. Claro. Entonces, muy importante, si tú te estás sintiendo frustrada, si tú te estás sintiendo a lo mejor cada vez más cansada, más agotada, es momento, es momento, o cuál sería una de las soluciones. Bueno, ya ahorita, en algunos lugares, por ejemplo, en nuestra ciudad, ya podemos dar paseos, ya podemos salir a, no podemos salir a pasear, digamos, que hay para todos lados, por ejemplo, no, no. O sea, me refiero a tu cuadra, me refiero, o sea, tampoco no vamos a llenar las plazas, todo mundo juntos a menos de un metro. Eso no se vale, acuérdense que estamos todavía con las medidas de sana distancia. Pero si tú vives cerca de una placita, si tú vives cerca de un parquecito, si la clase en línea ya no te motiva, porque también es algo muy común. O sea, muchas mamis empezaron muy, muy así de que, muy positivas, de que no, voy a tomar mi clase en línea y voy a hacer yoga en línea. Y resulta también, ahorita voy a hablar de otro problema, otro caos, que ya la verdad, yo como mamá también ya lo siento, que es la parte de estar siempre al pendiente de las tareas escolares de los niños o de la clase en línea de los niños. Sí. Entonces, ¿ya no pudiste tomar tu clase? Bueno, tienes en la noche, en la parte también de la mañana, antes de que se levanten los niños, ponte a hacer. Yo creo que la solución a esto es recordar y hacer, no nada más recordar, porque luego a veces recordamos y pues sí nos sentimos hasta nostálgicas de recordar lo que nos gustaba hacer con anterioridad. Pero algo muy importante que puedes empezar a hacer es precisamente trabajar un poquito las cosas o hacer un poquito de las cosas que tú hacías antes. Digamos, bailar, digamos, salir un poquito ahí a tu cuadra, hacer ejercicio, agarrar una bicicleta. Si antes de la pandemia o mucho antes de que tuvieras hijos te gustaba salir en bicicleta, tal vez sea tiempo de volver a agarrar la bicicleta. Volver a esas costumbres, a esos hábitos que tenías. Mucho antes, muy mucho antes. Yo lo que he estado haciendo también, he estado escuchando música de los de, no les digo qué año. Pero una buena década. Es una buena década, no, ¿por qué no decirlo? Los noventas y los dos mil, que fue la década donde yo estaba en secundaria preparatoria. Y me encanta, y me encanta escuchar esa música y me encanta recordar. Saben también otra cosa que me da mucha, nos empezamos a contactar todos los de la generación, que te acuerdas, que sí, que no. Sí, o sea, no, súper padre. Y a veces, a los cuales les mando un gran saludo a toda mi generación del Colmex, un abrazo a todos. Entonces, bien importante también comunicarnos, estar activos, hacer cosas que nos hagan sentir, digamos, que estamos en este mundo. Una de las cosas que también, claro que las mamás, sobre todo más en este tiempo, se sienten útiles, porque están haciendo muchas cosas por sus hijos, porque están haciendo muchas cosas por su familia, porque están limpiando con cloro toda la casa. Muchas mamis, sí, sí, nos, 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 este, como que, claro que tenemos esa responsabilidad, pero la puedes compartir, esa es otra cosa que te, que te causa agobio. Ajá. Bueno, pues yo creo que esto sería muy importante, y ahorita nos das algunos tips, como cuáles pudieran ser las soluciones, sobre todo para las mamis que nos están viendo. Así es. Nos siguen a través de la radio, nosotros nos vamos a ir a un corte, y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. No se mueva. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tengo una pregunta acerca de mi caso. Me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso. Pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y para la gente que se acaba de conectar o que digan, ¡guau! ¿De qué tema estamos hablando? Pues Belinda Cárdenas, nuestra psicóloga, pues está comentando sobre situaciones problemáticas en esta pandemia en las familias y cómo resolverlas. Así es. Ahorita hablábamos de marcar tiempos, de marcar tiempos de organización. Tú ahorita hablabas de generar hábitos, pero también de compartir, de sentirte apoyado, de sentirte apoyada en casa. Si los dos están ahorita home office, ahorita eso es algo también un poquito complicado. Darse tiempos entre uno y otro, entre la computadora o el papi que tenga ahorita menos carga laboral, apoyar más. Hay que sentir ahorita el apoyo de tu pareja. Y sabes que si no lo estás sintiendo, dilo, pero dilo con el corazón. No le digas, ¡tú siempre es lo mismo! O sea, sí hay algo muy importante que quiero recalcar aquí. Cuando uno pide las cosas con el corazón, cuando uno se abre, cuando uno le externa a su pareja su cansancio, su agotamiento, no en el plano del reclamo, sino en el plano de te necesito, por favor, ¡ayúdame! Las cosas son diferentes. Entonces, busca un momento, busca un punto específico del día, no en el momento donde estás más enojada porque se acaban de tirar la leche y los cereales. Porque en ese momento explotas, ¿sabes? O sea, de que se cayó la leche y tú así, que era el, ya sabes, ¿no? Era el momento crítico y tú, ¡ah! Pues sí, nadie me ayuda, todo lo limpio yo. Me dejan todo. Me dejan todo a mí. Y, o sea, y claro que todo mundo, así como que... Y claro que, o sea, si tienes hijos chiquitos, pues sí, ¿verdad? O sea, no es posible que ellos limpien ese derrame. Pero si tienes un marido que te puede ayudar, con el cual puedes conciliar un acuerdo donde los dos salgan ganando, te digo, o si realmente estás sintiendo esa necesidad de apoyo en estos momentos porque crees tú que él no está haciendo su parte o que él no está cooperando de alguna manera, pues háblalo, o sea, háblalo. Claro. Pero sin exigencias. Luego a veces exigimos, ¿no? Exigimos de que necesito y haz esto, haz aquello, mira, limpias y luego trapeas y luego haces la comida porque estoy sentada aquí en la computadora y pues ni un por favor, ni un cariñito de que, oye, ¿cómo ves si tú me ayudas con la comida? Mira, me pelas las papas y ya ahorita que me desocupe de la compu, pongo el arroz y en equipo hacemos más, ¿no? Si tienes hijas o hijos adolescentes, igualmente, ya los podemos involucrar en limpiezas más exhaustivas. Me sacas los botes, por favor, de la basura, les quitas todo, me los limpias todos, me los enjabonas, también sales al patio, te pones a barrer las hojitas, también recoges tu cuarto. O sea, en los hijos adolescentes o pubertos, como les llaman algunas mamis, tienen una gran energía. Claro que sí, que si no quieren hacerlo, claro que sí. Eso pasa y es muy común ahorita que el adolescente pues está en el TikTok o está en las redes sociales o está aquí o está allá. Ok, pero ahí, mami, márcale tiempos y marca, yo aquí, yo aquí sí estoy de acuerdo en utilizar el conductismo. ¿Sabes qué, mi amor? tu celular, te lo voy a prestar de cuatro a seis de la tarde, siempre y cuando usted haya cumplido con estas tres tareas y dale tres tareas específicas. Él sabe el momento, él sabe la hora, él sabe si las hace de tres a cuatro corriendo, o sea, pero tiene que cumplir con las tareas y tienes que, aunque tengas, por ejemplo, una señora que te ayude, aunque tengas a alguien que esté ahí al pendiente a lo mejor del aseo de tu casa, es bueno involucrar a tu hijo y es bueno que él también se active ahorita en estos momentos y la que tiene el control recuerda que eres tú. Entonces, tu niño adolescente también necesita una activación fuera de su cuarto. Ahora, y qué bueno que mencionas eso, Belinda, porque también hay mamás que hacen su sesión, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ah, sí, eso está padrísimo. Va a ver alguien que quiera barrer el patio, a ver de los tres, a mí me gusta el patio, ok, tú el patio, los baños y no sé qué tantas cosas, y luego los cuartos, empiezan a distribuir y eligen también los muchachos, pero luego también viene, a ver, y si no lo logras, ¿qué es lo que te voy a controlar? Pues si no lo logras, obviamente lo que se les va a controlar va a ser sus dispositivos móviles. Así es, sí, o el módem. O el módem se confisca también. Es que sí, yo estoy muy a favor también de eso porque realmente tienes que aprender, digo, con todo el amor del mundo y con toda la paciencia, no sin entrar en la discusión, sino más en la conciliación. No, mamá, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué lo tenemos que hacer? Ponte a reflexionar con tu hijo. Si te pregunta, ¿pero por qué tengo que limpiar? Dale todas las respuestas y concilia con él. O sea, ¿cuáles son las respuestas? Porque nuestra casa es prácticamente el lugar que habitamos. Entonces, si donde habitamos y donde dormimos está sucio, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y aquí estamos todos juntos. Exactamente, vamos a empezar a tener a lo mejor honguitos, bichitos, eso a tu piel le hace mal. O sea, concilia, infórmale, no nada más le digas, no, 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 aquí todos limpian y se callan. O sea, no. De una manera totalitaria. Ya sabes, vamos a empezar con la democracia. Acuérdate que hablamos de los tilos de crianza. O sea, una mamá precisamente digamos autocrática o una mamá que siempre está así como ordenando, pues es esa mami, ¿verdad? No, 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 aquí no me preguntes por qué tienes que hacer las cosas, las vas a hacer y punto. No, 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 concilia, infórmale. Por la buena. Por la buena. Ya si aún así no quiso hacer las cosas, simplemente yo te aseguro que no va a estar una semana sin sus redes sociales. Claro. Entonces, pero también es cuestión tuya de estar tolerando un poquito. La tolerancia, mami, y la paciencia son la clave para el éxito de lo que son los límites en tus hijos. si no tienes mucha paciencia, si no tienes mucha tolerancia a que el niño te esté diciendo que no o a que el niño esté retándote porque hay niños retadores, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Hazle como quieras, no lo voy a hacer. Perfecto, hijo, no lo hagas. No entres en ese juego, pero retira. Retira tanto el estímulo que tú le proporcionaste, retírale tu atención y retírate tú. Porque si te quedas ahí, vas a terminar por agredirlo o por decirle cosas o van a empezar a lo mejor a lastimarse, pues no sé, unos con otros con las palabras, a ofenderse y realmente a veces eso sale mucho peor que no haber hecho una actividad. Eso. Porque cuando empezamos ya a de que tú ofendes a tu hijo, de que él te grita o de que empezamos a los dimes y los diretes, a veces terminamos por afectar muchísimo nuestros sentimientos, los sentimientos de nuestro hijo y eso es mucho peor que no haya hecho una tarea. Entonces, bien importante que no perdamos el control en este aspecto porque nosotros somos quien tenemos la pauta. Si tu hijo no te quiere hacer caso, si tu hijo no le apetece limpiar su cuarto o de plano no está en su mejor momento, ok, retírate, a lo mejor al final del día él se da cuenta de su error y si no se da cuenta hay chicos que son muy, muy tenaces y que te retan durante a lo mejor uno o dos días, pero estoy segura que si tú con amor le enseñas y si tú con amor tienes paciencia y si tú con amor también le vas marcando que lo que está haciendo no es correcto, vas a tener muchas más victorias que fracasos con él. Ahora, qué bueno que estás analizando todo este tipo de actitudes porque habrá mamás que dirán es que sabes que ya le hice de todas las maneras y este no funciona, entonces también el hecho de autoanalizarse, ¿verdad? ¿cómo estoy yo? ¿qué estoy haciendo yo? ¿cómo me estoy sintiendo yo? ¿de dónde vengo yo? también, yo creo que eso es muy importante porque señora y señor evite cualquier tipo de violencia Sí, por favor porque ahorita están en unas crisis muy fuertes Sí, de hecho vi que abrió ya PRONIF es que si hay alguien que ya siente que está rebasando busque ayuda profesional Sí, muy importante ahorita por ejemplo ya está abierto PRONIF ya creo que están abriendo varias dependencias acércate o sea ¿hay líneas? Sí, hay líneas de ayuda también creo que por ahí está la línea de ayuda de la vida este no sé si DIF ya está abierto creo que cuando tienen sus teléfonos ahí Sí, o sea hay líneas gratuitas o cosas así pero también pues estamos psicólogos creo que ya algunos por ejemplo yo ya estoy trabajando algunos colegas míos también ya están ahí abriendo sus consultorios entonces es muy importante que si estamos perdiendo el control que si ya estamos brincando del ¿cómo podemos también detectar? y quiero dejar ahora que estamos tocando este tema sobre todo con las mamás hay algo que leí leí en los últimos artículos de psicología que las mamás de hecho así le llamaron el síndrome del el síndrome del Zoom porque se utiliza esa red social así entonces le llaman así pero es porque estás constantemente utilizando tu computadora la utilizas para tu home office la utilizas para los niños la utilizas para conectarte con tu comadre a platicar entonces todo el día estás estás utilizando tu computadora o tu o tu teléfono móvil entonces eso también mami es un poquito digamos no pues dañino para tus ojos para el cerebro acuérdate también todo lo que ocasiona la luz del celular la luz azul del celular entonces tengamos mucho cuidado todos los dispositivos que tú utilices a veces es es importante yo sé que es tu trabajo yo sé que son las clases y que ya nos sentimos por ejemplo muchas mamis un poquito rebasadas con esta cuestión de las clases ¿qué he hecho yo por ejemplo en casita cuando mi hijo no quiere tomar una clase? pues también obviamente que lo motivo ahorita por ejemplo le compré unas estrellitas las estrellitas las vamos poniendo en una libreta cuando junta 10 estrellitas o cuando junta 15 estrellitas o sea estoy tratando de que él encuentre también una utilidad en juntar esas estrellitas ¿por qué? porque si le doy una estrellita todos los días y todos los días le doy un premio pues eso va a ser como que que el estímulo no se invalide sí que el estímulo no se invalide entonces pues también es importante que nosotros aprendamos a premiar a ese niño que está rifándosela como campeón sentándose por ejemplo cuatro o tres horitas en frente de una computadora cuando el niño pues no a veces ni siquiera pone atención fíjate estoy ahorita recuperando el teléfono que está promoviendo te sientes solo habla a tu diócesis y la diócesis se escucha al 861-160-4888 y este entre a la página de la diócesis de piedras negras ahí está este teléfono 861-160-4888 si usted se siente solo o en una situación de crisis de violencia de ansiedad o depresión sí muy importante igual también las líneas de neuropsicología ya saben que están a su disposición es 878-110-0081 y 878-119-0675 para todos otra vez a través también de nuestras redes sociales han estado preguntando bastante varias personas sobre si se están llevando las sesiones presenciales si se están llevando a cabo las sesiones presenciales hay que agendar cita ya sabes ya saben con todas las medidas de precaución claro si tenemos si tenemos citas un poquito digamos espaciadas por lo tanto las citas hay pocas durante un día y otro entonces es importante verdad que ustedes escojan el horario que más les convenga pero muy muy importante como dice Pedro que si usted ya se siente rebasado quiero hacer mención esto era lo que les iba a comentar como yo puedo identificar que lo mío ya no es una frustración que lo mío ya es algo más bueno les voy a platicar los síntomas ahorita que mucha gente ha estado presentando fuertes dolores de cabeza migrañas insomnio taquicardias sudoraciones temblores y tics que aparecieron de la nada esos síntomas son de ansiedad si esos síntomas no son de una frustración normal ok otra cosa por ejemplo que ha estado apareciendo por ahí pensamientos suicidas ojo con los pensamientos suicidas un pensamiento suicida no se te va a quitar de la nada y no puedes estar pensando que un pensamiento suicida es normal entonces también debes de atender ese tipo de cosas esos no se atienden en casa eso no se puede atender en casita hay que buscar un profesional igual si en el punto también de los pensamientos todos los pensamientos son negativos me va a ir mal ya no vamos a salir de esta no voy a no voy a salir adelante yo no no me quiero levantar no quiero hacer no quiero hacer las cosas entonces ahí también en que otro aspecto también veo que está cayendo mucho la juventud o los padres y madres jóvenes ojo también con el consumo de estupefacientes y drogas por favor estamos también en una en una sociedad donde a lo mejor fácilmente se consiguen pero o también abusamos de los medicamentos también o proponemos también o empezamos a fumar mucho o a tomar mucho o sea cualquier tipo de estupefaciente cualquier tipo de consumo excesivo no es la solución esta es otra cosa que también tienes que tratar si tú ya estás en cualquiera de estas últimas que dije consumo excesivo síntomas de ansiedad pensamientos suicidas si tú ya estás más para ese lado que para el lado de la frustración del cual estábamos hablando el lado del aburrimiento el lado de que estoy un poquito amargada el día de hoy es normal o sea yo también a muchas veces ¿cómo le haces? o sea no pues yo también me amargo claro yo también somos vulnerables o sea soy vulnerable tengo días buenos tengo días malos pero sé que tengo el control de ese día malo y sé por qué sucedió sé por qué sé cómo solucionarlo y no me doy por vencida y trato de salir adelante al día siguiente como dicen o sea pues sí o sea tuve una una situación a lo mejor desagradable a lo mejor me caí pero me levanto eso es un pensamiento normal de cualquier ser humano pero si nosotros ya estamos del otro lado ahí ya no ahí sí se requiere de una ayuda ya profesional así es pues muchísimas gracias no gracias a ustedes te mandan muchos saludos aquí hay muchas personas agradeciéndote toda la información y pues ya saben si ustedes están en una situación así pues busquen una red social o busquen a Belinda directamente y es su teléfono gracias a todos los veo pronto eso nos vemos y gracias nosotros nos vamos a ir a un corte y volvemos esto es abrazando la vida no se mueva en superchannel servimos a la comunidad por eso ampliamos telezócalo nocturno de 9 a 11 de la noche las noticias de mañana antes de dormir de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde en superchannel el canal de las noticias si eres médico enfermera o perteneces al personal de salud de Coahuila pon atención ponemos a tu disposición un programa de apoyo psicosocial dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19 atención psicológica o psiquiátrica intervención oportuna servicio gratuito escríbenos vía WhatsApp un profesional de la salud mental te atenderá en línea trabajando juntos fuerte Coahuila es con todos los recuerdos en tu corazón sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo y de quién y el señal transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila te quiero recuerdo 96.7 con tu música inolvidable porque escuchar es volver a vivir del grupo Radio Zócalo ella sí me quiere ella sí me llena con litros exactos mi amor de Gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tú te llamas Gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das en línea y procesa el pago paga a tiempo y evita multas y recargos Simas juntos mejoramos oigan pues aquí continuamos con la licenciada Belinda porque le pedimos por favor que se quedara otro bloque más porque si es verdad hay mucha necesidad de estas situaciones de estrés de frustración y estuvo muy interesante eso cuando ya no es ni estrés ni es frustración ya estoy en otro nivel de descontrol en otro nivel así es es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer cuando ya necesito ayuda y cuando puedo controlarme yo solita o cuando también este ya es importante canalizar a un psicólogo incluso también a psiquiatra porque luego a veces claro se disparan por ejemplo los los dolores las migrañas todos los síntomas este se digamos este se amplían muchísimo y aunque yo quiera tomar la terapia por ejemplo no duermo no estoy comiendo bien entonces no puedo asistir a mi terapia entonces primero tendría que regular un poco mi sueño tendría que ver un poquito a mi doctor a mi internista a mi psiquiatra que me regule el sueño luego ya poder asistir a mi a mi terapia eso es un caminito a veces uno piensa ay no como voy a ir con el psiquiatra pues no estás durmiendo es un trastorno del sueño es una enfermedad y no pasa nada y se requiere ayuda y se requiere ayuda o este no estoy comiendo no estoy comiendo bien ok tengo que ir tengo que consultar o sea bueno porque no estoy comiendo es por una depresión por ejemplo ahorita he observado también que muchas parejas muchas este tanto de novios como como ya de matrimonios y demás están teniendo pues muchos conflictos de hecho lamentablemente esta semana tuvimos por ahí un un deceso un suicidio por problemas con su novia por problemas con su novio no es no es posible o sea que que nosotros no tengamos ese amor hacia nuestra vida hacia nuestro cuerpo o que dependamos de lo que la otra persona nos proporciona para poder sentirnos bien no debemos de de depender de otros para poder sentirnos bien debemos de depender de nosotros mismos amarnos a nosotros mismos y ya amar a los demás verdad amar en conjunto a nuestra familia a nuestras parejas y demás bueno ahorita también se están teniendo un poquito de problemas en pareja porque pues obviamente el encierro el la la situación también del estar 24 ahora sí que 24 7 con nuestra pareja fíjate que muchas no estaban muchas parejas no estaban acostumbradas o sea si lo veías este en las noches o cuando tu pareja trabajaba fuera lo veías que iba que venía que entraba que este que estaba un ratito y luego se marchaba o tú misma en tu trabajo este entrabas ibas al trabajo regresalías en la noche estaban un ratito en familia y ya era la rutina no o sea estábamos tan inmersos en nuestra rutina que no no nos detuvimos a hacer crecer la comunicación entonces ahorita la comunicación en pareja está perdiéndose porque estoy enojada porque estoy molesta porque no lavaste los trastes que te pedí se alteraron porque si se alteró el estilo de vida de pareja y si tienen niños ahí en casa pues claro que que ellos también sienten o resienten ese tipo de cosas ¿no? muy importante que nosotros entendamos que como parejas también podemos hacer mucho mi hijo por ejemplo mayor bueno mi esposo más bien dicho mi esposo fue el que por ejemplo introyectó el término familia número uno en mi hogar ¿sí? o sea tú también te lo paso o sea somos la familia número uno o sea nosotros juntos podemos solucionar las cosas podemos ser la familia número uno o la familia especial o el mejor equipo o mi equipo en familia podemos poner los mil términos darles una identidad dar una identidad a tu familia mostrarte colaborador con tu esposa y estoy hablando también de la parte masculina no no te va a quitar ni tampoco te va al contrario ni te va ni te va a perjudicar en nada simple y sencillamente vas a ser vas a tener el control de lo que tú amas que es tu familia fíjate o sea el tener el control es algo tan que muchas personas pelean y ese es uno de los puntos por los cuales las parejas están este quebrando porque quieren tener el control todo completito y a veces la mujer puede tener el control de algo y luego le pasa el control al otro y luego pero entre los dos pueden pueden estarse ayudando a manejar las cosas y a trabajar el control precisamente de lo que son la familia si tú quieres tener siempre el control como mamá si quieres ser una mamá que siempre quiere estar hasta cambiándole a la tele y escogiendo lo que los niños ven y escogiendo lo que los niños se ponen de ropa y diciéndole a tu marido lo que tiene o lo que no tiene que hacer tarde o temprano él se va se va a enojar se va a aburrir así que el control tiene que ser dinámico en un momento si el control tiene que ser dinámico exactamente es más fácil pero también deja deja que él tome el control eso o sea muy importante muchísimas gracias gracias a ustedes es una gran oportunidad para todas las personas y ya saben cualquier necesidad busquen las redes sociales de Belinda así es neuropsicología ahí estamos ahí vienen todos nuestros datos nuestro correo electrónico nuestro teléfono directamente podemos este podemos ahí mandar un inbox o mandar un mensajito o llamarnos verdad para cualquier duda cita o sugerencia así es bueno pues les agradecemos mucho y no se mueva de ahí tenemos otra invitada esto es Abrazando la Vida claro que sí para protegerte del coronavirus utiliza cubrebocas no es necesario que compres puedes hacerlos tú mismo revisa los tutoriales que hay en internet y utiliza los materiales que tienes en casa es sencillo no hagas compras de pánico deja los cubrebocas especiales para uso médico recuerda que el cubrebocas y el lavado constante de manos son una gran medida de prevención en salud Coahuila te da seguridad fuerte Coahuila es los medicamentos a los mejores precios siempre en farmacias del pueblo contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis lo que no encuentres nosotros te lo conseguimos 878-782-3449 padre de las casas a cuatro cuadras del antiguo centro de salud solo en la farmacia verde farmacias del pueblo Coahuila te da seguridad para evitar más contagios del COVID-19 no debes salir de tu hogar en el estado te ayudamos con distintos programas de apoyo a través de pa' que te quedes en casa entregamos kits de limpieza sanitización y alimentación a la población más vulnerable ante la contingencia para más información entra a coahuila.gob.mx ante el COVID-19 fuerte Coahuila es NUODERM dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUODERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas hoy algunas empresas comercios y restaurantes reabrirán es importante seguir protegiendo a nuestras familias usa cubrebocas lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial y lo más importante valora tu vida y de aquellos que más amas quédate en casa gobierno municipal de piedras negras bueno y aquí tenemos a Narda Carlin bienvenida Narda nos da mucho gusto verte gracias y pues hablando de pedicure pues sí ahorita por temporada todo mundo andamos en sandalias así es hombres mujeres y pues es importante traer nuestras uñas de los pies bien recortaditas bien aseadas nuestros talones que es lo principal que se nos maltrata sí pues no está de más que nos demos una acariciada algo pues una talladita porque pues es la imagen claro y es necesario es muy necesario que nos pongamos atención en lo de los pies ¿por qué? pues porque lo primero que vemos es o zapatos limpios ajá o uñas arregladas ¿cómo ves? claro y pues sabemos que es una época ahorita que pues el clima cambia viene ya el verano y pues yo creo que eso es bien importante pues para las personas que también salen de casa salen a trabajar sí bueno yo trabajo en sandalias casi siempre todo el año yo siempre ando en sandalias así que yo siempre me fijo en eso en que mis uñas tienen que estar bien arregladitas bien pintaditas porque pues te repito es la imagen de las personas y ahorita por lo que estamos pasando pues con más ganas tenemos que ponernos más atención cuidárnoslos tallándonoslos pues sí checar checar que se vean bien claro y la importancia también del calzado ¿no? el tipo de calzado si es que yo no soporto un zapato cerrado no, no, no lo tolero en tiempo de frío tengo que traer un zapato que me quede amplio de los dedos porque siento que me lastima aunque no me lastime aunque no me apriete fíjate algo bien importante las personas que padecen de diabetes no pueden hacerse un pedicure así nada más porque sí tienen que ir con un podólogo con alguien que sea especializado por cualquier cosa su piel más sensible sí aparte una cortadita o algo pues nosotros estamos capacitados para embellecer pero las personas que ya son están especializados en sector salud en sector salud pues sí ya pueden saben más bien dicho qué hacer y cómo hacerlo claro y hablando también por ejemplo en un caso de un callito o algo que no es así de que yo te lo quito no 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 un callito no se corta se lima se lima se rebaja porque el codar el cortar es podar y pues vuelve a salir y vuelve a salir por supuesto sí y en cuestiones de no sé de algún honguito alguna prevención un cuidado bueno yo lo que hago normalmente pongo a remojar mis pies con con vinagre eso con vinagre porque eso ayuda muchísimo cualquier cosa que yo llegue a cargar como traigo siempre sandalia sí pues yo me remojo con vinagre y asunto arreglado 20 minutitos me lo seco bien y listo qué bien sí qué bien yo creo que también y la ventilación que también nos dé solecito en los pies sí por si hay alguna otra otro bichito por ahí que se nos haya metido y pues yo creo que eso es lo importante verdad si hay ahí alguna persona este adulto mayor con sus uñas bueno porque las uñas del adulto mayor son muy especiales sí aparte tienden a engrosarse mucho como que abandonamos mucho a la persona al adulto mayor sí y ellos también pues ya ellos ya no pueden ya no tienen la facilidad para cortarse sus uñas no sean malitos échenle la mano si tenemos un adulto mayor en casa ayúdenlos ayúdenlos porque ellos ya no pueden y no pues no se alcanzan claro y a remojar sus pies también eso les ayuda mucho porque lo acabas de decir la uña es mucho más gruesa sí por lo regular la uña gruesa lo que se hace es se lima para rebajarse se lima se lima se lima se lima se le corta lo que se pueda y lo demás lo de encima se lima ¿cuál sería la mejor manera de limar una uña gruesa de un adulto mayor seca o húmeda? húmeda húmeda sí sí porque luego yo digo he visto ¿verdad? yo sé sabemos que hay personas especialistas en esta área pero ahorita que a lo mejor están ahí pues el abuelo resguardado bueno eso es lo que se le pudiera hacer sí muy bien sí la pura lo remoja tantito y luego ya lo empiezas a limar uñita por uñita y es esa lima se desecha ah mire ok sí se desecha ¿por qué? porque la uña se engruesa por un problema que ya traen ajá y no podemos estar compartir las limas en todo no ok igual nosotros los que somos especialistas en pedicure igual usamos si usamos un material lo tenemos que esterilizar y lo que sea desechable pues se tira inmediatamente no podemos que llegue el próximo y ándale no muy bien pues yo creo que esta es una una cultura pero que se recibe pues con información y pues este los virus no nada más entran por las manos por las manos sino también por los pies el pie donde va el zapato y si tenemos niños pequeños que andan gateando con más razón hay que tener más atención claro que si bueno pues para las personas Narda que quieran hacer alguna pregunta más específica a lo mejor pues ahorita por la cuestión del tiempo decir oigan yo tengo varias dudas donde te pueden localizar estamos aquí en el centro Morelos y Allende y estamos en Macroplaza frente de los Jueguitos de los Niños ok algún teléfono 878-77-088-03 estamos en Facebook como Narda Carlin y en Instagram Narda Carlin 19 eso muy bien decías que ahorita por la cuestión de la salud con las manos nada no ahorita como estamos pasando por la pandemia es preferible que no traigamos uñas eso y pues si nos ponemos gel pues bien limpiecitas lavarnoslas a cada rato así es así es oye pues muchísimas gracias que bueno ya tenía ganas de venir que bueno pues ya sabes esta es tu casa Narda muchas gracias y gracias por todas tus sugerencias recomendaciones porque si hay mucha gente que te sigue que te escucha y pues sabemos que eres una persona muy dinámica pero pues ahorita estás ahí también resguardada como todos pues muchísimas gracias no al contrario gracias les agradecemos a todos ustedes su preferencia esto ha sido todo por hoy y esto fue Abrazándole cuídense mucho bye bye Gracias por ver el video.